¿Ya tienes escuela para tus niños? Ven a conocer nuestras instalaciones en el Instituto Josefina Flores Gaona, con Sistema Montessori. Les invitamos a inscribirse en Comunidad Infantil de 1 a 3 años y en Casa de los Niños de 3 a 6 años. Estamos en la calle Misioneros, número 2713 de la Colonia San Felipe. Llámenos al 413-0132, incorporados a la SEP. Contamos con maestras que guían a los niños en su periodo formativo, tanto en lo espiritual como en su inteligencia creativa. Instituto Josefina Flores Gaona, un lugar en donde los niños no hacen lo que quieren, quieren lo que hacen.